El momento, el momento es hoy, es ayer, el momento es simplemente cuando se entiende la verdad y se hace, se acepta, se acepta, ese es el momento, tan sencillo como es, el momento no es que haya que empezar con una construcción de, no, porque la revolución está preparada para leer los acontecimientos, la revolución temó el esquema de la Stasi, de infiltrar, de hasta generar ella misma los acontecimientos para poderlos usar a su gusto, eso es parte del ABC lógico de un proceso revolucionario, entonces, más allá de eso, lo único que hace la diferencia es cuando esa vanguardia que tiene ese arrojo, que tiene esas ganas, que tiene ese deseo, primero piensa, porque cuando se niega el pensamiento, cuando no se quiere entender el fondo del problema, cuando el absurdo es lo que domina, lo que usted tiene es el ridículo, y el ridículo que cuesta vida, el ridículo que trae el atornillamiento de la tiranía, el ridículo que hace que nuestros amigos se alejen, entonces, la respuesta es muy sencilla, y siempre va a ser la misma, y es lo que hemos explicado desde el principio, si usted odia el proceso ideológico, si usted banaliza la carga del proceso ideológico, si usted no entiende los tres pilares que sostienen esta desgracia, en específico en el caso venezolano, el pilar uno, el comercial, el gobierno es el dueño de todo, aquí no se compra y no se vende sin la marca de la bestia, si no se entiende que el pilar dos, el filial, aquí todo el mundo es amigo, compadre, socio, del otro, y que el hizo uno solo, si no se termina de entender el más importante pilar, que es el ideológico, todos son socialistas, si no se termina de entender esos puntos, y entonces se toma ese último pilar de socialista, y se proyecta a nivel internacional para poder comprender los intereses en el mantenimiento del proceso revolucionario, si no se entiende y no se ve a Venezuela dentro del tablero internacional y de lo que significa esta cabeza de playa en esta guerra multidimensional que se está viviendo en Occidente, si no se entiende en esa serie de realidades, si no se quiere pensar en serio sobre lo que vale y significa Venezuela, no estamos ni cerca de encontrar la solución, pero en el momento en que esa vanguardia decide entender esa realidad, la solución está ahí de inmediato, porque podrá conectarse con toda esa Venezuela que está disuelta en sobre 200 facciones que hoy no creen en nadie, que está sumida en el miedo, la decepción, en toda clase de vacío, que siente esperanza, que sabe que ahora hay una posibilidad de respuesta, pero cómo articularla, la respuesta es tan sencilla como esa, entender la realidad para poder hacer las cosas en el orden exacto, en el momento preciso, y con el respaldo de una gente que entiende que esa acción es la correcta, no con la miradita de lejos de que con este asunto tan ridículo no vamos ni a la esquina.